No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Aquí fuimos en agua, pero no mal Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supo De que el pasado fue Si no cuento cuando lo hacíamos Ahora dice que no me conoce Si es solo que no me conoce Ahora dice que no me conoce Si es solo que no me conoce Ahora dice 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 Ahora dice Ahora dice, ahora dice Se hace la que no me conoce Ahora dice que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volví a tomar las 512 Se hace la que no me conoce ¡Suscríbete al canal!